La cervecería nacional dominicana a nombre de presidente, la mejor cerveza del Cibao en esta ronda semifinal Y su segunda en este todos contra todos, su última presentación fue de cuatro entradas y un tercio, permitió cinco hits, cuatro carreras limpias, una base y dos ponches Por su parte Miguel Batista que estará en la colina central por las Águilas del Cibao, una victoria, cero derrotas En la segunda base, Luis Polonia en el jardín izquierdo, Miguel Tejada en las paradas cortas, Maxe Pique, el héroe de anoche, bateador desdignado Tony Batista en la esquina caliente, Alex Fernández en el Prado Pistola 45 El envío aquí viene, patazo que pasa al Pique, en la segunda base por detrás, fácil Oh, tiró mal Y la votó de Ángelo Error de dos bases, una jugada rutinaria Presidente, detrás está Batista, él está protegido con su casco, como usted protege su salud Con APS, ARS, tu más completo plan de salud Altísimo el batazo, Offerman y el segunda base de Ángelo La capturó, hay que reconocer que no todos los combustibles son iguales Para mayor potencia y rendimiento Desde Ángelo Jiménez, metió el brazo, como se dice en el árbol popular Y pudo resolver la situación Miguel Batista estará viendo su segunda presentación en esta serie semifinal frente al Licey Ya tiene una victoria, en esa ocasión, nadie le batió apenas un hitch En cinco episodios, dos bases y dos hits En 88 turnos al bate La sirena más de una emoción presenta la narración de Roosevelt Comarazamo De Ángelo lo paga que paga Tres bolas y un strike, la cuentan de Ángelo, lo perdió con cuatro malas Llegó seguro, con lo seguro son los juegos artificiales De todos los dominicanos, se fue de Ángelo Batazo de Brown La perdió Miguel Au Au, en primera Napoleón calzado Guillén Línea en el canal Extra base para José Cheito va rumbo a segunda Bueno, aceleró para tercera Va a ser Au Va a ser Au en tercera No llegó Llegó El tiro fue un poquito flyzado Triple Llegó safe Como se llega a hormigones antillas Existen muchas formas de mezclar el camino al progreso para todos Batazo al bosque central Alexis Gómez lo tiene medido Terminó la entrada Hay que reconocer que no todos los combustibles son iguales para mayor potencia y rendimiento exacto Cemento ciudad El cemento de aquí donde la fortaleza es Sí, gracias El equipo de los Tigres del Liceo comenzó el juego de hoy con una pésima efectividad de 4.32 frente a las Águilas y rápidamente sencillo al parado derecho Ah, sí El lanzamiento Aquí viene duro el batazo de frente Pueden ser dos Desastrería Aunque el tiro un poco abierto De todas maneras se completa Hay que reconocer que no todos los combustibles son iguales Para mayor potencia Reservas 24 Tu tarjeta de débito de van reservas más efectivas que el efectivo No le hacen agua, café Quita harina princesa La fuerza en la industria y la mesa Un producto más del grupo princesa De Braison avanzando juntos día a día Nuevamente arrancó el hombre El bounce por tercera Batiste en el rebote como lo sacó Hay que reconocer que no todos los combustibles son iguales Para mayor potencia y rendimiento Está exacto 7 bolas 15 try Un total de 32 lanzamientos La sirena más de una emoción Presenta la narración de Rubel Comarazán La línea de hit de Alexis Gómez Abriendo la entrada del bateador presidente Creo que debe tocar Eso es lo que te iba a pensar Ay, pero no, ya no Sorprendido en primera Alexis Gómez Ya no Borra eso Borra esa duda Para el Super Palé usted combina El primer premio de la Lotería Nacional Con el primer premio de la Quiniela Palé Y si la banca no dice llueve Mejor no juegue A rumbo a primera Alberto Castillo con boleto Con APS ARS Su más completo plan de salud Batazo Que viene Offerman Al picker Safe Safe Bien apreciado allá en primera Guitarina princesa La fuerza en la industria y la mesa Un producto más que el grupo princesa Orgullo Uno de los lanzadores más eficaces que ha habido en la liga americana Aquí viene Batazo Grande para el picker Bien otra Bien otra Bien otra Bien otra Bien atrás Contra la pared Tiene el disparo de relevo al cuadro Se empató el juego Doble de Miguel Tejada Doble Si tu filosofía es vivir al máximo Los Jims Opal te dan la libertad y comodidad para disfrutarlo Existe un Jims Opal para cada estilo Ya a preparar un lanzador en el bullpen La cuarta mala Se escapó la bola Vienen dos para la goma Con un alpiche anotaron dos carreras El juego está tres por una Vamos a ver la repetición Aquí en el terreno de juego El lanzamiento Aquí viene Tony con este rolling que pasa el picker El segundo va a ser por detrás De Angelo pisa la almohadilla Hay que reconocer que no todos los combustibles son iguales Para mayor potencia y rendimiento Listo Miguel Batista Para De Angelo Por el medio Eso es un hit indiscutible Guitarina princesa La fuerza en la industria y la mesa Un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional Hitcock Y Comercial 56392-222 ¿Y dónde la jugada no van? Oh, en la banca de lotería Donde siempre dan la cara Banca de lotería Empresas Vilorio Donde la gente gana que gana Y Vilorio Regando ya en la avenida En el río Potomac Bueno para Double Play De... Llegó Llegó 6-4 solamente la jugada Ahora este Eric Barnes Es un jugador que se... Óyeme Se faja de verdad Ponga fuego la fiebre y el dolor Con Guinasor Guinasor Verdaderamente El verdadero sabor Matazo al bosque izquierdo Ya está Polonia Le va a llegar Capturó Hay que reconocer que no todos los combustibles son iguales Para mayor potencia y rendimiento Texaco Vamos a la primera del cuarto Cemento Ciudad El cemento de aquí Donde la fortaleza Es tradición Al juego Sí Ya recuerdo Pero vamos Es que el béisbol tiene que avanzar Aquí Huepa Bien Atrás Sonrón de Alex Fernández Conectó este sonrón Con toda la energía de este El motor del deporte nacional Cuatro a una Arriba las águilas Juancito Sport La banca de mayor prestigio en todo el país Donde puedes cobrar tu ticket ganador En cualquiera de nuestras sucursales Juega H Moneyline Solo en tus bancas Juancito Sport Ahora con Lotería Nacional Y Quiniela Palé En San Martín y San Isidro Ferretería Popular Tu amigo experto Celebra en grande lo nuestro Disfruta la emoción del béisbol invernal Empresas EE Líderes en entretenimiento Apoyando el deporte dominicano Block Curry Pesa menos Resiste más Block Curry El Block Ecológico Por Cristian Guzmán Sí Robado a primera Sin asistencia Y soy Terminó la entrada Hay que reconocer Que no todos los combustibles Son iguales Para mayor potencia Desrujo el comarazán Hay que reconocer Que no todos los combustibles Son iguales Para mayor potencia Y rendimiento Texaco Línea por el medio En todos los episodios Las águilas Han envasado El primer bateador De la entrada Sí señor En el primero Con error De Bernie Castro De Ángelo Jiménez Es mejor poner un seguro Es mejor poner un seguro a esa En la puerta De ahí Batazo por el lado derecho De Gita El boxe Allá está El jardinero derecho Sencillo para Polonia Gitarina Y capturó Puedes obtener una coroneta Para ser bulla Tu equipo favorito Solo en Pizzarelli La verdadera pizza italiana Todas nuestras sucursales Aplicadas El turno es para Petán Trujillo Braulio Marmolejos El lanzamiento Se conoce Listo No boa Bueno Pelotazo ¿Dónde le dio? En la espalda ¿Pues en la espalda? Se está moviendo Se está moviendo José Mario Vanelo El lanzamiento Pegado Le dio ¿Fue en la espalda O aquí arriba? Para mí No Dame ver Si veo como la repetición Se está moviendo Bueno Le van a llevar Una camilla Pero se está levantando Bueno Aquí Está bien protestado Pero La verdad Es que No 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 es momento Para este tipo De espectáculos No Tampoco Yo no creo que ya Con dos aos en la entrada No Ni en situación de eso Guillermo García Y se quedará ahí jugando en primera Un texanito que parece que pica No Le llegó calzado para el tercer out de la entrada Hay que reconocer que no todos los combustibles son iguales Para mayor potencia Están ganando sus juegos El conde Juan José Rodríguez El rey de las discotecas En este país Viene a ser Lanzador de Grandes Ligas La recta En la esquina de afuera Frisado en el plato y ponchado Con el bate en la mano Ross Para el primer out de la entrada Lo ponchó y lo pintó Con la mejor pintura Nacionales Te está esperando Con los brazos abiertos Aquí somos tus amigos Acércate a nosotros A regularizar tu situación Bienes Nacionales y tú Juntos Buscando soluciones Convieron a Batista Fierta el tercer out de la entrada De aquí Donde la fortaleza es tradición Banca llueve Ahora banqueando el Pega 3 y el Super Palé Para el Super Palé Usted combina el primer premio de la Lotería Nacional Con el primer premio de la Quiniela Palé Y si la banca no dice llueve En su más completo plan de salud 3-12-8-2-28-93 A la derecha de cabeza David Cruz No hay chance Así que infligirte batazo Para Polonia Su tercero del partido Y Tarina Princesa La fuerza en la industria Y la mesa Ahora con su club de clientes Donde podrás obtener beneficios Y ganar premios Fácil la jugada Para David Cruz Para el tercer out de la entrada Termina el inning Con cero carrera Un más paciente ahora Que el hombre que llegó Hace cuatro años Aquí en la Liga Dominicana La recta en la esquina de afuera La cuarta más La primera Burns Por transferencia Llegó seguro Como seguro Son los Juegos Artificiales Claro Línea se la lleva Guillermo García Durísimo el batazo Para el tercer lado de la entrada Termina el inning Con cero carrera Esta entrada Para el conjunto de las águilas Ganan seis por una Sobre Lisey Ahí está Lesslie Gómez Bateador presidente De Guante al revés De Angelo Y su gran esfuerzo Pero Gómez Corre muy bien De la primera Así que Increíble Batazo para Gómez Vitalina Águila 6 Lisey 1 Miriano La línea Que picó la raya Señores Va a llegar Gómez La tercera Lo manda para la goma Va a llegar fácil Porque se le escapó a café Así que Debe haber doble Y error En la jugada Para que anotara a Gómez Aunque no se paró Número tiempo Este anterior Está protegido Con sus casas Como usted protege Su salud A pesar de ese Está Arbeliar El maestro La tercera Con otro lado más Termina el inning Con una carrera Dos hits Un corredor Quedado en pase Hay que reconocer Que no todos Los que pusieron Entrada Oigan esto Estamos en el octavo La recta afuera La cuarta mala De Ángel La primera Por transferencia Llegó seguro Como seguro Son los fuegos artificiales Cuantas cumbres Es el banco de la gente Pero tan so fuerte Está calzado Que ha demostrado Que tremendo bateador Con su primer hit del partido Guitarina princesa La fuerza en la industria Y la mesa Un producto Centennial Car Para recargar tu celular Y para realizar llamadas De larga distancia Nacionales Internacionales Bueno Pintado Como reflejo Usted lo vieron Y buena jugada De Guillermo García Que recoyó El disparo De la historia Conecta con el banco VHD Donde tú cuentas Patazo de fly Altísimo al cielo Se sienta Polonia Toma café Y la captura Para el tercer lado De entrada Termina el inning Con cero carrera Un gil 999 O al 1-280-00 Por eso Altas Cumbres Es el banco De la gente Amarrado aquí Con una recta Dentro De nuevo Buen picheo De Cedeño Para tercer lado De la entrada Peña Contra café La línea Suave Para esta Gómez No Señores Un pildeo Ahí Se equivocó Un pico De Torego De verdad Para final La estatura Me ayudó Cuesta menos Porque rinde más Bueno Beliaron Antiguo presidente Patazo de hit Para el capitán azul Su primero Del partido Gitarina princesa La fuerza en la industria Y la mesa Un producto más Del grupo Príncipe La Emsa Nueva York Y al mundo Todos los días Desde Santo Domingo Y Santiago Bueno Pasó el bate Dice una campaña Primera Cruz Dice que le pegó El brazo Pero Termina el partido Conchado Cruz Victoria Para Las Águilas Ciudadenas Siete carreras Por una Sobre los Tigres El Iseí Y pasan a comandar En primer lugar Gerran Robin Medio juego Por encima De los Tigres Pero mañana Los Tigres Tienen chance Para de nuevo Superar La primera presión En el estado Ciudad En el famoso Conocido Valle de la Muerte Así que vamos Dejarlos Conmigo y medio Los comentarios De este partido Subtitulado por Wild amigos